En parte es para celebrar lo que hizo la Suprema Corte, que hizo el trabajo que no hizo el Congreso. Entonces lo que estamos es celebrando el paso, no es una legalización todavía, todavía falta mucho para que sea una legalización. Bueno, seguimos exigiendo nuestros derechos de posesión libre, cultivo libre, espacios de consumo responsable, que eso es una de las principales también exigencias después de esto. Porque la aclaratoria dice que en espacios públicos, mientras no hay efectos de terceros, entonces para eso se deben designar espacios para poder consumir cannabis y el trato digno. Esto pues se tiene que sacar la cannabis del Código Penal para que deje de ser perseguida y nosotros podamos consumirla libremente. Quienes tienen la duda, entonces, ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo nuevo que se da con este fallo de la Suprema Corte? Nada más es eliminarte un proceso jurídico que es el amparo, el proceso de amparo, ya vas a gastar menos, pero pues todo va a depender de lo que dicte la Secretaría de Salud con el reglamento. Pero pues se supone que debe ser el mismo que los mismos permisos que les dieron a las personas que ya están amparadas, porque ya no les puedes, no nos pueden dar menos derechos que las personas que hicieron su permiso. ¿Los permisos con quien los tramita? Alguien que quiera tener uno de estos permisos, ¿en dónde se hace? En la cofepris, ahí se envía en la cofepris, si no conoce el procedimiento pues así lo hace legalmente con un abogado. Que prácticamente la cofepris va a venir haciendo toda la chamba, ¿no Hugo? Sí, sí, pues es la chamba que... ¿Para sacar los permisos? Va a ser para sacar los permisos, lo que es todo el reglamento, pero pues es que también vamos a ver qué dicen. Nuestro trabajo es seguir viendo cuáles son los permisos, bueno, el reglamento del permiso. Y nosotros, en base a lo que dicten, nosotros vamos a actuar, a ver, exigir que pues se cumplan estas cuatro exigencias. Aquí en Guanajuato, ¿qué tan prácticos, o sea, qué tanta modalidad habría por parte del gobierno de Guanajuato, Hugo? ¿Cómo? ¿Me refiero a que si hay flexibilidad, si hay un trato hacia con ustedes? Sí, mira, desde el principio ellos se han estado portando muy chidos, nos han abriendo las puertas. Realmente para cada organización ya hablamos con ellos y nos dan para sí que todas las facilidades. Hubo un incidente con la Guardia Nacional, pero pues eso es tema federal. Pero de todos modos estamos tratando de tener contactos para que no haya ese tipo de incidentes que no pasaron a mayores afortunadamente. Pero sí, hasta ahorita se han portado muy bien. Esperemos haya diálogo, ya sea con este gobierno, con el que va entrando. Es que también estamos a espera de lo que diga la transmisión. Entonces, pues es entablar con decisiones en esos diálogos para ver espacios precisamente en la ciudad.